Por primera vez que me venías a buscar Y tu muerta de vergüenza me venía a aclarar Y muerto yo me quedé, que lo que hablabas era cierto Que me querías pa' ti, yo me quedo con eso Solo con eso Se pongan como se pongan, yo mucho porque te quiero Quieres la luz de mi vida, que llena mis sentimientos Se pongan como se pongan, yo mucho porque te quiero Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor Y te quiere más que nadie Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor Y te quiere más que nadie Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor Y te quiere más que nadie Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor Y te quiere más que nadie Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor Que llena mis sentimientos Que llena mis sentimientos, que se pongan como se pongan Yo mucho porque te quiero Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor Y te quiere más que nadie Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor Y te quiere más que nadie Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor ¡Suscríbete al canal!